¡Gracias! 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 ¡No! Me dejó esperando tanto Me dijo alguien cuando encajaron Y todavía me espejo Bañado con mis llancos ¿Qué es? ¡Cuál rechazo! Un beso de de la princesa perdido ¿Cómo que por ella? Soy un desconocido ¿Un qué? Soy un montón de penas ¿Qué pasó en la noche? ¿Haciendo qué? ¿Cuál? ¡Ay! ¡La campeona es venganada! ¡Qué tal, Cuadrú Records! ¡Qué tal, Cuadrú Records! ¿De qué? ¡Ah, Buen! ¡Y quesos! ¿Qué más? ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¿Haciendo qué? ¡Mirando a que me trae! ¡No me trato! 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 ¡No me trato!